Es la de ella, entre en acción Como la puso a maniarse el dembow Bien salvaje Nos fuimos en blanco Perdidos sin pensarlo Deseándonos la oriente Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Y ya no vino a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca si no lo tienes prendido Como tú lo veas Ahora me tienes aquí Amanece a mi lado ligera cuando es pa' mí Me tiene cara que le gusta hacerse fácil Soltándose me enseña más de lo que se supone Siento en guerra pa' sin controles Sabiendo bien las condiciones Manociéndose con el bajo Se me zafa loco el relajo Bárate, crucete, no comprendo tu suerte Se presta para ver qué haces Cuando estés caliente No lo pienses dos veces La mano fui pasándole Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Y ya no vino a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca Si no lo tienes prendido Es así partea como revolver Chocándole la mirada Como el sol desorden Tumbándome el flow Moviendo el nalga G Dentro de la disco fue el que la rebelde Que cantan los revolucen Que la gente se asuste Anda con la tabla Ella retumba el bloque Salió bandolera Ella no amara fuego Velando que todo sea pasajero Adelante, lúcete No comprendo tu suerte Se presta para ver qué haces Cuando estés caliente No lo pienses dos veces La mano fui pasándole La melodía con la calle La de ella entra en acción Dímelo a Nino Como la puso a veniarse el tiempo Bien salvaje Nos fuimos en blanco Perdidos sin pensarlo Deseándonos la oriente Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Ya no vine a perder Hoy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca Si no lo tienes vendido Dándome chance De cuantas maneras se los dije Real deal publishing My life My way Trabajando desde mi hogar Mi verdadera fortuna Esta vez junto a Brian La mente del esquivo Jason Beats John el ingeniero Ustedes saben mi nombre ya You're welcome Siempre aloca Si no lo tienes vendido Me chance favorecedireis Soy Sí